Lo reconozco, mi mamá me ha dicho que te cambie por otra, ella piensa que estás vieja para mí. Pero me resisto a hacerlo, me gustas así. No pensé que la cuarentena nos iba a unir tanto y que me iba a dejar ver lo guerrera que eres. He podido comprobar que escogerte a ti entre tantas otras opciones fue la mejor decisión. Gracias por dormir conmigo, por acompañarme mientras trabajo, por seguir ahí los fines de semana, por aguantar tanto aunque apenas te he dejado descansar un par de días. Estos más de dos meses en casa me han dejado ver el material del que estás hecha y la excelencia de quien te creó. Definitivamente eres de las que no se arrugan, eres de las buenas, de las que ya casi no se encuentran. Y aunque la gente me critique, tú y yo seguiremos unidos, soportando la cuarentena. Hoy te digo gracias. Este reconocimiento es para ella. Para mi pijama. Una verdadera guerrera. Una verdadera. Una verdadera. Una verdadera. Una verdadera.